En gran parte de las plazas de Bahía de Banderas, desde este lunes, comenzaron a instalarse vendedores de flores y todo tipo de regalos para este Día de las Madres. En San José, Valle y el Porvenir se observaron pocos locales en comparación a San Vicente, donde la plaza prácticamente se saturó al instalarse al menos 60 puestos. No es casual, San Vicente cuenta con más de 40.000 habitantes, la delegación más poblada del municipio. El delegado de San Vicente, Arturo Vidal, comentó sobre el número de vendedores en la plaza pública de ese lugar. Escuchemos. Unos 60 permisos aproximadamente. Mira, son los detallitos que siempre, la tacita, la florecita, rosas, artículos para belleza, pinturas, todo ese tipo de detalles. Pero se ve más que nada que San Vicente siempre ha sido activo, muy activo en temas comerciales, no se diga para esta fecha, 4 de sobrero, 10 de mayo. El delegado relató haber realizado recorridos por varias plazas del municipio y comprobó que en ninguno existía tanto a vendedores como en San Vicente. Resaltó el dinamismo económico que existe en el comercio de esta delegación. Escuchemos de nuevo a Arturo Vidal, delegado de San Vicente. Afortunadamente, bueno, para nuestra fortuna y los comerciantes de aquí alrededor, también se les apoyan los comerciantes exteriores, vienen de estas partes y bueno, así es como se maneja aquí el tema de eventos el día de las mares de la plaza pública de San Vicente. Ha subido un poco el tema de puestos y obviamente porque se exige, así como se ha aumentado porque se exige a los comerciantes, puesto que la gente pues cada día somos más aquí en San Vicente, ¿no? El delegado Jorge Arturo Vidal comentó que los permisos fueron entregados por padrón y licencias del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.